De un mar azul En el Atlántico De verdes campos A todo largo Olas plateadas Pintando en blanco Es este pueblo Pueblo afamado Con tradiciones De gran legado De ilustres hombres Muy afamados Poetas libres Y literarios Que son orgullos El proletario Máscaras típicas De islas canarias Como es el truco También traído Y en los deportes Reconocidos Reconocidos Esos son frutos Bien cosechados Por Don Oscar Por Don Oscar Piedras Piedras del hombre Máscaras típicas 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 De islas canarias Como es el fruto tan bien traído y en los deportes reconocidos, esos son frutos bien cosechados. Tolerco Valles, P.H. Hernández, Felipe y Consuelo de los Aranas y Córdolados, bellos paisajes, fueron pintados por Don Oscar. Por Don Oscar, piedras del hombre, de Pedro Pablo, la cuesta vieja, la del Guamá, con pintoresca de su invención. Pueblo de aquí y yo, Puebla Pajardo. Pueblo de aquí y yo, Puebla Pajardo.